Hola, al final de este vídeo nos va a contar una noticia importante que se acaba de conocer, pero os la voy a contar al final de este vídeo. Y bueno, hoy quería dar una opinión, ¿no? Sobre el software, sobre las actualizaciones de Shogun y el software en general. Ojo, que no sobre más malo, porque de aquello ya hice un vídeo. Y bueno, os quiero contar cómo podría BQ, porque poder puede, lo que pasa es que no quiere hacerlo, tener de los primeros fabricantes el sistema operativo nuevo de Android, la nueva versión, sin necesidad de estar bajo el paraguas de Google. Que puede, se puede, pero las demás que no quieren. ¿Cómo sabéis? Y hoy os voy a contar eso, ¿no? ¿Cómo sabéis? La mejor experiencia Android puro que puedes encontrarla tienes en un Nexus, porque tienes ese intangible de que sabes, y esa seguridad de que sabes que en cuanto a la nueva versión de Android la vas a tener, seguro. Pero bueno, muy poco tiempo después de que Google presenta la nueva versión, y de que la hayan puesto los Nexus, Google lanza la licencia de software para los demás fabricantes. Para que, pues, los demás fabricantes puedan coger su software y puedan actualizarlo sus demás dispositivos. Y bueno, pues, ¿qué podría hacer BQ? Pues, coger de los primeros esa identidad del software, que no necesitará fácil o difícil, pero podrían cogerlo de los primeros, y una vez que tengan ese nuevo software en sus manos, como en el caso de más malo o no, una vez que tengan más malo en sus manos, pues, tomarse un tiempo prudencial, repito, tiempo prudencial, no tres meses, como ocurrió con la gama E, que ya sabemos todos lo que pasó con Lollipop y la gama E, que no estuvieron ahí unos dos meses y medio esperando, y todavía no la han acabado de actualizar, no más que tomarse un tiempo prudencial para arreglar pequeños fallos de fluidez que pueda llegar a tener, que siendo Android, y siendo Android puro, pues, no sé si serán muchos, pero, pequeños errores de fluidez y pequeños errores menores, pues, llegar a tener inicialmente un software, pues, arreglarlos y pulirlos, y una vez que yo os diga, venga, esto ya va como tiene que ir, va todo fluido y todo bien, pues, coger las actualizaciones, o tal, las over 10, y, bueno, pues, lanzarlo, y ya está, lanzarlo a todos los dispositivos, y ya está, así de sencillo sería, pues, ponerle un nuevo software, ¿no? Así de sencillo, no pasa que no quiere, y bueno, ya está, ¿no? Resumiendo, pues, cogiendo la evidencia del software, primero, puliendo el software, los pequeños errores que tenga, y tercero, pues, lanzándola, y ya está, así todos los usuarios, estaríamos contentos, porque tendríamos, al momento, la nueva versión, y, bueno, pues, sabiendo que BQ tiene mucha mejor relación calidad-precio que un Nexus, porque, tengo que decir que es más barato que un Nexus, pues, podría llegar a vender más dispositivos los que vende ahora, pero, bueno, no entiendo por qué, con una, con un sencillo movimiento, pues, puede, puede, lo pueden hacer, pero, más que no quieren, y, bueno, pues, si lo hicieran, pues, eso, tendrían mejores dispositivos, y, bueno, mayor, podría vender más, ¿no? Porque la gente, aparte de, querer, pues, la calidad de buen hardware, también quiere, por supuesto, buen software, y sabe que la gente, pues, eso, solo te lo puede dar Nexus, pero, si, hiciera lo que os he dicho, pues, ya, no solo sería el Nexus, también sería BQ, y, bueno, sabemos que el servicio post-venta de BQ es buenísimo, eh, pero, no, no es tan importante el servicio post-venta, que, ojo, también lo es, pero, también, es importante esos pequeños detalles que solo, se, se pueden hacer por parte del fabricante, de cuidar de esas pequeñas actualizaciones de nuevos sistemas operativos, y, en cuanto a tener un nuevo sistema operativo, voy a ponerlo, y, ya sabéis a lo que me refiero, y, bueno, pues, esos pequeños detalles de, de esos cuáles y de las actualizaciones, que solo puede hacer el fabricante, y podrían hacerlo, pero, que más que lo quieren, es muy sencillo, coger la licencia, pulir un poco el software, y ponerlo, y ya está, tampoco es que, tenga, mucha complicación, pero lo más que no quieren hacerlo, y, bueno, una vez acabado el vídeo, como he comentado, os cuento la noticia, hace dos días, BQ ha, eh, digamos, se ha filtrado, porque, oficialmente, no hay más que, una pequeña reseña, en un post de Facebook, lo que podría ser, el sucesor, de, de este, que esto es una cual, el M5, y, bueno, pues, se ha presentado, lo que podría ser, su sucesor, ¿no? Y, bueno, pues, tengo que confesaros, que cuando lo he visto, pues, me ha, me ha, me he arrepentido, de haberme comprado, el, el M5, porque, porque, deciros, que es muy bonito, el nuevo, según una imagen, que se ha filtrado, luego no sabemos, si es la verdad, o no, pero, es precioso, y hay que decir, que, su sucesor, se llama, BQ, BQ Caris, X5, y, bueno, uno de los fallos, que tenía, BQ, y también lo dijo, Androfron, era que, pues, el diseño, no había cambiado mucho, con respecto, a la generación anterior, es casi igual, pero, bueno, en este nuevo, X5, pues, han cambiado, en dos aspectos, uno, el material, de fabricación, que es el primer, smartphone, fabricado en metal, el primer smartphone, de BQ, fabricado, en metal, lo cual, está bastante, bastante bien, y bueno, en cuanto a cuestiones, de diseño, vale, que dejes ya, de las líneas, rectangulares, y, cuadradas, y afiladas, que tiene, este M5, pero, tampoco, es, que te pases, de repente, del diseño, que tenías, habitualmente, al diseño, que tienen los iPhone, porque, por lo menos, a mí, cuando lo veis, pues, me parece, el iPhone 6S, clavado, con esquinas, redondeadas, e incluso, la posibilidad, de cogerte, el marco, el marco, dorado, ¿no? Lo cual, pues, me parece, bastante, bastante, calcado al iPhone, pero bueno, por lo demás, pues, seguro, más malo, tendrán, y, la gran novedad, tipo C, lo cual, está bastante bien, ya los Nexus, lo tienen, y BQ, también, parece que se está, apuntando, a la nueva, a la nueva moda, del tipo C, Y bueno, pues, está bastante, bastante bien, ya os digo, cuando lo vi, me arrepentí, haberme comprado el M5, pero, esto es así, la tecnología, avanza, pasos agigantados, y no se puede hacer otra cosa, no todo el mundo, ni todos los días, vas a poder tener, lo último, lo último, esto es así, pero bueno, menos a ver cuándo lo sacan, a ver si, que se prevé, para noviembre, pero, bueno, no se, todavía no está a la venta, y tranquilos, que el otro, que tenéis, un M5, confío, en que, más malo, porque, oficialmente, acaba de salir, el otro, ni siquiera, como os he dicho, está presentado, oficialmente, y bueno, espero tener más malo, yo os lo dije, así que nada, adiós, espero que este vídeo, no se os haya hecho, muy largo, y nada, adiós, adiós, y bueno, cortamos, y bueno,